Vamos a hablar ahora de una familia de Santa Ana, California, que está destrozada por la muerte de uno de sus hijos. Al principio pensaron que él estaba desaparecido, pero días después se enteraron de que estaba en coma en el hospital. Una pesadilla. Él había sido detenido por la policía y ahora exigen respuestas. Martín Plasencia tiene más. Es coraje, es impotencia, es dolor, pero más que nada quiero saber por qué murió mi hijo. Christian Arias, de 30 años, llegó al hospital el 10 de junio pasado y ayer fue declarado oficialmente muerto. La causa de su muerte aún no se sabe. La esposa de Arias y su madre están indignadas con la policía porque nunca fueron notificados de que su familiar había sido detenido y luego llevado al hospital. No es justo que no nos hayan avisado, que no nos quieran dar información y él ya no está aquí. La policía de Santa Ana informó que antes de meterlo a la cárcel, por posible intoxicación, el detenido perdió el sentido y lo tuvieron que llevar al hospital. Estas imágenes lo muestran hablando con dos oficiales antes de ser detenido. El portavoz de la policía dijo que el plan inicial era arrestar al sospechoso y ficharlo por haber sido encontrado bajo la influencia del alcohol o alguna droga en la vía pública y después ponerlo en libertad. Pero, ¿por qué no le avisaron a los familiares? Dijo que nunca fue fichado y no tenía ningún antecedente del detenido.